Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a este primer vídeo de las guías que voy a hacer de todos los agentes de este juego. He pensado que bueno, que hay mucha gente que empieza a jugar, que tiene muchas dudas, que no sabe qué personajes comprarse y que menos que hacer una guía tanto para principiantes como un poquito avanzada para los que ya llevéis tiempo en ello. Así que vamos a empezar esta estupenda guía con uno de los agentes más queridos, uno de los agentes más divertidos del juego y es ni más ni menos que Sledge. Bueno, si habéis empezado a jugar igual con la foto no le reconocéis, ¿vale? Sería este de aquí, que es que le tengo la foto cambiada, este de aquí. Así que vamos directamente con esta pequeña guía de Sledge, el señor del martillo. Sledge, ¿cómo equiparle, qué hace y cómo jugar con él? Bueno, Sledge se trata de un agente de dificultad 1, recordad, es un agente muy fácil de usar. Si estáis empezando a jugar yo lo recomiendo mucho porque es muy, muy, muy sencillito jugar con él y muy divertido. Tiene muy poco recoil y la verdad es que, bueno, es entretenido. Velocidad 2 y blindaje 2, es decir, un personaje estándar. Equipamiento que tendremos con Sledge. Vamos a disponer de una escopeta, una de las mejores escopetas del juego, que antiguamente iba bastante bien cuando tenía SMG, pero como hace relativamente poco, desde que estoy haciendo este vídeo, le quitaron la SMG, pues la escopeta ha pasado a un segundo plano. No recomiendo jugar con ella y el arma que tendremos alternativa será la L85, que la verdad es que es una de las armas más chulas de todo el juego. Mi recomendación para jugar con este arma será una mirilla larga, aunque podéis coger la mirilla que más os guste. Esto siempre va a ir a gustos, en mi caso, pues la mirilla 2,5. Luego, en cuanto a los accesorios, tendréis diversos para elegir, pero mi recomendación es que le pongáis freno de boca. Aquí habrá mucha gente que se echa las manos a la cabeza, pero sí que es verdad que desde el último cambio que hubo en el juego, el reductor de fogonazo lo que hace es quitar el retroceso vertical, compensador el horizontal y freno de boca, disminuye el golpe del arma al disparar en modo individual. Pero esto no está, yo creo que, bien traducido, porque lo que hace es disminuir el recoil de la primera bala. Casi todas las armas en Rainbow Six, esto anotaroslo para todas las guías que haga, tienen mucho recoil con la primera bala. Las siguientes, las posteriores, no tienen tantísimo. Ok, de hecho, si os fijáis aquí en la cuadrícula, que tenemos aquí abajo a la derecha, si os fijáis en el espacio que hay entre la primera bala y la segunda, es lo mayor, o sea, es el tramo más largo que vamos a encontrar. Luego sí que es verdad que está todo como mucho más juntito y el arma se irá hacia la izquierda. Entonces fijaros que el recoil más grande lo tenemos en la primera bala. El primer disparo va a ser el que más recoil dé. Por ende, freno de boca es el mejor accesorio, va a ser el que más retroceso os quite y será la forma más fácil de manejar este arma, ya que esto lo que hace es quitar el recoil de la primera bala, de tal forma que será mucho más controlable. Obviamente, si disparamos las, pues no sé cuántas balas tiene, creo que 31. Si disparamos las 31 balas del tirón, pues tendremos bastante recoil. Pero generalmente, en este juego, todos los enfrentamientos son con pocas balas, no necesitamos muchas. Y si necesitamos muchas, generalmente va a ser en cuerpo a cuerpo. Así que no os preocupéis, porque este ya os digo yo que va a ser el accesorio que mejor se os adapte en casi todas las armas. De todas formas, a día de hoy, cuando estoy grabando esto, no está el duelo por equipos metido, pero cuando metan duelo por equipos, podremos hacer una guía explicando bien en profundidad cómo funciona cada accesorio y qué arma es mejor con cada una de estas. Que hay mucha esteticidad con el tema del freno de boca. Bueno, continuamos con sus otros accesorios. Tienen puñadura vertical, completamente recomendable ponérselo, ya que lo único que va a hacer va a ser reducir el recoil y no va a poner ninguna penalización. Y por último tendremos la mirilla láser, que bueno, si lleváis poquito tiempo jugando, no es muy recomendable ponerle mirilla láser a las armas, porque lo único que hace es que vayan mejor de cadera. Y las armas de Rainbow Six de cadera realmente no van bien, excepto un par. Así que no es recomendable ponerlo, porque el láser en este juego se ve. Con lo cual os puede delatar la posición. Mi consejo, no le pongáis nada. En cuanto a skins y demás, le podréis poner las que vosotros queráis. Y esto sería el primer arma de Sledge. De secundaria tendremos la P226. Lo mismo, freno de boca ayudará, ya que todos los disparos de una pistola van a ser el primer disparo. Y como freno de boca disminuye el golpe del arma en el primer disparo, pues nos va a ayudar muchísimo a no tener retroceso. No es recomendable ponerle silenciador, ya que quitará daño. Y mismo sistema de antes, no es recomendable ponerle mirilla láser. Aunque las pistolas, si queréis, sí que podéis ponérselo, porque generalmente las vamos a sacar en momentos que estemos sin balas. Así que va a dar completamente igual que nos vean el láser, porque ya estaremos ubicados. Por último, este tendrá granadas frag y flashes. Muy recomendable usarlo con granadas frag, ya que no muchos agentes tienen este dispositivo y es muy, muy, muy útil en muchísimas ocasiones. En cuanto a su habilidad, Sledge dispone de un martillo demoledor que sirve para abrir paredes o techos. Un martillo que abrirá todas las paredes que no estén reforzadas de un solo golpe. Lo cual nos da un beneficio a la hora de jugar en vertical, es decir, de una planta hacia otra, o si queremos abrir alguna pared para atajar o intentar generar ángulos. Entonces el rol principal de Sledge será atacar siempre los puntos de arriba abajo para poder romper esos techos o esas trampillas y luego podremos usarle de una segunda forma que es un poquito entry, un poquito fragger, ya que tendrá esas granadas para poder ir limpiando salas y accediendo a esas posiciones y seguir pues comiendo terreno. Pero ya os digo que su rol principal es entrar y hacerse con los techos y las trampillas. Para que veáis un ejemplo práctico vamos a venir al mapa de territorio remoto. Aquí es Sledge, la verdad es que tiene bastante, bastante uso y os voy a explicar un poquito cómo habría que usarlo. Bueno, recordad que su martillo va a abrir cualquier tipo de superficie de un solo golpe, ya sean barricadas o paredes blandas o también imaginad que tenemos una hatch sin reforzar, también podremos abrirla de una. Como bien expliqué hace tiempo, si con Sledge lo que queremos es jugar vertical, por supuesto siempre tendremos que tomar la planta que hay encima de la bomba. En este caso, fijaros que la bomba está en cocina, bueno, la bomba o si estáis jugando rehén o asegurar la zona o el contenedor, pues también tendremos que tomar la zona superior. Si tenemos la zona superior con Sledge, vamos a poder jugar de una forma muy, muy, muy sencilla la zona superior, ya que como veis podemos romper los techos como bien hemos explicado durante la fase anterior de la explicación y aquí pues podremos enganchar a los enemigos que estén jugando pues camperillos en alguna esquina o se estén moviendo por el punto. A modo de briconsejo podría recomendaros que con Sledge nunca golpeéis como yo he hecho ahora mismo y os quedéis en el sitio apuntando ya que en lo que tardas en recoger el martillo como veis hacia atrás y sacar el arma van a pasar unos segundos muy valiosos que si los defensores están al loro os van a matar. Con lo cual mi consejo siempre será que golpeéis y os mováis a otro lado a golpear y así ejercer presión. De esta forma el enemigo que esté abajo se va a sentir muy agobiado ya que va a ver que no paran de abrir el techo y no va a saber en cual de los 400 agujeros que estáis haciendo va a estar el personaje del martillo. Así que recordad que esto os va a dar mucha ventaja para luego poder piquear cualquiera de los agujeros y buscar al enemigo allá donde esté. Más consejos extra que os puedo dar es que siempre intentéis jugar con algún dron. De esta forma también podéis ganar mucha ventaja a la hora de romper el techo. Imaginaos que tenemos un dron metido dentro del punto y hay un enemigo en esa esquina. Por eso pondría un pin amarillo y con ese pin amarillo podría ubicar rápidamente donde está para abrir el techo y poder dispararle sin mayor problema. De esta forma también podemos asegurar la kill y jugar un poquito más efectivos con sledge. Trucos avanzados que ya os podría dar con él es que también podemos generar ángulos que los enemigos no se esperen como por ejemplo romper esta pared para luego romper el techo y poder piquear por así decirlo desde un ángulo que ellos no se van a esperar que sería este ya que un defensor se imagina que aquí hay una pared y no se va a esperar que haya un enemigo justamente en esta posición. El defensor lo que se esperará es que si abren el techo esté o bien ahí o bien en este lado pero nunca se esperará que esté en el lado de la pared porque generalmente ahí debería haber una pared y no se va a esperar que alguien esté piqueando desde ahí. Otro consejo un poco ya más arriesgado pero que puede ser muy divertido sobre todo para la gente que ya tenga un nivel un poco más avanzado es que podéis jugar granadas junto con el martillo lo que tendríamos que hacer es tirar nuestra granada al suelo y abrir el techo con el martillo de esta forma como veis la granada cae justo abajo y puede pillar desprevenido a algún enemigo. No es lo más útil del mundo pero sí que es verdad que en algún punto os podría ayudar. Y este es básicamente el funcionamiento de Sledge os voy a enseñar el retroceso con freno de boca a modo excepción en esta guía para que veáis lo bien que funciona yo la verdad es que controlo el recoil bastante mal no vamos a tampoco a poner rositas y vais a ver que directamente es un rayo láser fijaros que prácticamente todas las balas si esto fuese el pecho de un enemigo impactarían gracias al freno de boca sin el freno de boca lo más seguro es que me pasase algo así con freno de boca y un poquito de manejo del recoil ya veis que todas las balas impactan más o menos en el medio así que a modo de resumen recordad que Sledge sirve para crear nuevas entradas nuevos ángulos y jugar en vertical importante si jugáis con él conocer el mapa no sirve de nada jugar un Sledge si no conocéis medianamente el mapa o si no os ubicáis para saber que paredes y que techos es mejor abrir recordad también que tiene 25 usos el martillo se gasta que no lo he mencionado con anterioridad entonces cuidado donde lo usáis generalmente nunca gastaréis estos 25 martillazos pero por si acaso tenedlo en cuenta esto también tenedlo en cuenta porque si jugáis un agente con cargas que solo tiene 3 y tenéis Sledge siempre es mejor jugar Sledge porque podéis abrir 25 veces a diferencia de un agente con cargas que tan solo podréis abrir 3 lugares también recordad que su gadget sirve para romper alambre sirve para romper cámaras de maestro por ejemplo de un golpe o melusis cualquier tipo de gadget lo podéis romper de un golpe con este martillo así que usadlo con sabiduría para también quitar algún que otro gadget enemigo del camino así que espero que os haya gustado mucho esta guía Sledge una gente que recomiendo si sois novatos y una gente que recomiendo también si sois experimentados en el juego y que yo creo que es de los más divertidos que hay para arrancar próximamente más guías intentaré traer a todos los agentes espero que os haya gustado dadme mucho apoyo si queréis que haga guías de todos los agentes del juego y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau